Renuncia al esfuerzo Paul Ferrini Lo que sucede en tu vida es neutral, no es positivo ni negativo. Tú decides si es positivo o negativo, espiritual o mundano. Todas tus experiencias pueden ser dotadas de cualidades espirituales, llevando a ellas tu amor, aceptación o perdón. Tú crees que entiendes el significado de los eventos que ocurren en tu vida. Nada podría estar más lejos de la verdad. No entiendes el significado de nada de lo que sucede, porque eres tú mismo quien le da el significado. Si tú le das el significado, ¿cómo podría tener otro significado aparte del que tú le das? Si deseas entender el significado de lo que te sucede en la vida, deja de dárselo tú. Deja que la situación sea. Siéntela completamente. Permítele que te enseñe por qué ha venido a tu vida. Si quieres llegar al meollo del asunto, pregunta. ¿Cómo me ayuda esta situación a aprender a amar más completamente? ¿Qué me pide que dé que aún estoy reteniendo? Esta pregunta te llevará a la cuestión central, pues demuestra que estás dispuesto a contemplar la situación como un regalo en lugar de como un castigo. Cuando das a la situación tu propio significado, siempre la ves como un castigo para ti o para otra persona. Eso es lo que hace que temas cualquier suceso que ocurra en tu vida. Tu miedo te condena a ti y a tu hermano. No te sorprendas cuando esto ocurra. De hecho, anticipalo. No intentes vivir sin temor. Intentar vivir sin temor es la proposición más pavorosa que puedas imaginar. Sencillamente reconoce el temor y atraviesalo hasta el otro extremo. No intentes vivir sin condenarte a ti mismo o a otros. Simplemente contempla la condenación y atraviesala con tu perdón. El simple hecho de que haya una elección que hacer no implica que tú debas hacerla. Simplemente contempla la elección y deja que tu conciencia te lleve a través de ella. No hay nada que tú puedas hacer que te vaya a procurar la salvación. De hecho, todo lo que hagas simplemente evitará que encuentres lo que ya está allí. La salvación ya está allí, ya te has salvado. No tienes que comprar tu salvación de mí, ni de tu hermano, ni de alguna iglesia o sinagoga. No practicas el perdón para comprar tu salvación, sino porque la práctica del perdón te permite experimentar la salvación aquí mismo, ahora mismo. Aprendes a aceptar lo que venga como un regalo, no porque vayas a acumular méritos ante Dios, sino porque la aceptación te recuerda que ahora mismo no hay nada malo, ni lo ha habido nunca. Aprendes a reconocer esos momentos en los que empiezas a cerrarte y a rechazar a la gente, porque sabes que estás mejor cuando te sientes cómodo, abierto y receptivo. Vive toda tu espiritualidad únicamente en este momento. No tiene que ver con nada que hayas pensado o sentido en el pasado. Está sucediendo ahora mismo en las circunstancias que se despliegan ante ti. Solo experimentas oscuridad y escasez cuando encuentras fallos en la situación que se te presenta en un momento dado. Cuando ves la situación y sientes gratitud por ella, solo experimentas dicha. No intentes salir de la oscuridad. No intentes entrar en la dicha. El movimiento ocurre por sí solo. Simplemente estate dispuesto a moverte y deja que esa disposición te mueva. La mayoría de las cosas que intentas hacer por ti mismo fracasan porque en realidad no sabes quién eres. Tu imagen de ti mismo es limitada. No conoces ni sientes la magnitud del amor de Dios por ti. Piensas que en algún momento algo en ti se rompió o quizá te falta alguna pieza. Pero eso no es verdad. Ni te faltan piezas ni tienes piezas rotas. Toda tu plenitud está totalmente presente ahora mismo. Muchos de ustedes quieren aprender a ser prósperos y sin embargo no parecen prosperar. ¿Por qué? Porque no conocen su verdadero ser, su verdadero valor. Si conocieran su verdadero valor no sentirían que algo les falta. Se sentirían agradecidos por todas las cosas que tienen. La verdad es que todo pensamiento prospera. Cada pensamiento que piensas añade su energía positiva o negativa a la situación actual. Como tienes una mezcla de pensamientos positivos y negativos, tu situación externa refleja ambos. Sin embargo, enfocándote en tus pensamientos positivos no conseguirás que se vayan los negativos. De hecho, cuanto más te enfocas en tus pensamientos positivos, más poder das a tus pensamientos negativos. No puedes escapar de esta paradoja. Por eso puedes olvidarte de tus afirmaciones. Solo son abracadabra. Deja de intentar cambiar tus pensamientos negativos y limítate a tomar conciencia de ellos. Toma conciencia de las emociones asociadas con ellos y deja que tu conciencia te mueva. ¿Cómo vas a aprender a dejarte sustentar por la ley divina si siempre estás interfiriendo en su funcionamiento? Te digo que no puedes arreglarte ni enderezarte a ti mismo. Todos tus intentos de arreglarte solo fragmentan tu conciencia en pedazos más pequeños. Quizá parezca que te estoy diciendo dos cosas contradictorias, pero no es así. Te estoy diciendo que tu vida tan solo tiene el significado que tú le das. Y que puedes elegir darle un significado positivo o uno negativo. Y también te estoy diciendo que cualquier significado que le des será limitado. Ambas declaraciones son ciertas. Cuando observas tus pensamientos, tomas conciencia de que una parte de ti quiere un resultado y otra parte de ti quiere otro. Sientes que tienes que elegir entre estas dos partes que producen presión y conflicto. Cuando tu mente está en conflicto, no puedes salir de él eligiendo entre las dos posiciones opuestas. Eso solo genera un conflicto más intenso. Sales del conflicto aceptando ambas posiciones. En otras palabras, aceptas a la vez los pensamientos positivos y los pensamientos negativos, sin hacer que unos sean mejores que otros. Este es un acto amoroso. El amor siempre trasciende cualquier tipo de dualismo. El amor jamás toma partido. Siempre acepta la validez de ambos bandos. Crees que tienes que elegir entre lo correcto y lo equivocado. Pero, ¿eres tú o cualquier otra persona capaz de determinar qué es lo correcto y qué es lo equivocado? En cuanto crees saberlo, has perdido el hilo de la verdad. De modo que no trates de escoger. No sabes qué es verdadero y qué es falso. No abraces un lado y rechaces el otro. Abraza ambos o no abraces ninguno. Sé neutral y te encontrarás con la vida en sus propios términos. A menos que encuentres esta posición de neutralidad, continuarás imponiendo tus propios significados a lo que ocurre en tu vida. Y siempre habrá algún aspecto de escasez o de castigo en ello. Puesto que no conoces tu propia valía. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Aunque hubiera algo en ti que necesitara ser reparado o enderezado, y no estoy sugiriendo que este sea real el caso, no sabrías cómo realizar esa reparación. Si estás fragmentado, ¿cómo puedes repararte a ti mismo? Si estás dividido o en conflicto, ¿cómo puedes generar plenitud? Únicamente aquello que no está fragmentado puede experimentar su plenitud. Aquí, en este momento, no hay nada malo en ti ni en tu vida. Todo es tal como debe ser. Ahora mismo, en este momento, eres amado completamente. ¿Sientes dolor o estás en conflicto? Está bien, pero eso no significa que no seas amado completamente. La idea de que sentir dolor te aísla del amor es una idea que tú has impuesto sobre la situación. En verdad, nada te separa del amor excepto tus propias creencias. Ese es el origen del dolor. Sientes dolor porque crees y sientes que has sido separado del amor. Inviertes la verdad de la situación. Haces de la causa un efecto y del efecto una causa. Esto es producto de tu temor. Entiende esto para poder ir más allá. Permite que tu conciencia se haga más honda. Contempla todo el drama del ego tal como es. Entiende que creas tu experiencia del mundo a través de tu propio temor. Pero no te flageles por eso. Acepta lo que ves y deja que cambie por sí solo. Cuando contemples el mundo en su absoluta neutralidad, entenderás que solo existe como una herramienta para tu aprendizaje. No quiero confundirte con conceptos, pero tienes que entender que tu temor invierte la verdad. Te convierte en una víctima del mundo y eso no es verdad. Como víctima jamás conocerás tu poder creativo o tu identidad en el amor. No juegues a ser víctima. Es un juego vacío, un juego de espejos. El que transgrede tus límites solo es un reflejo de tu falta de autoestima. Tú creaste su presencia en tu espejo. Ponte de pie, confiesa tu odio hacia ti mismo y deja ir a esa persona. Conservar resentimientos contra ella no te va a ayudar. Castigarle no hará que te sientas mejor. Deja ir en libertad a aquellos que abusan de ti. Ora por ellos y bendícelos. No los retengas a tu lado con pensamientos de venganza, sino libéralos suavemente con palabras de amor y de aliento. Y sabes que al liberarlos, te liberas a ti mismo. Puedo predicar para ti sobre el poder del perdón, pero nunca sabrás cuán grande es ese poder hasta que lo experimentes. La voluntad de perdonarte a ti mismo y de liberar a los demás de tus juicios es el poder más grande que puedes conocer mientras estás vivo en esta encarnación. El único poder mayor es el poder del amor mismo. Y sin el gesto del perdón que retira el velo del temor, el poder del amor queda desaprovechado. Cada vez que perdonas, disuelves un condicionamiento que habías impuesto sobre tu propia capacidad de amar. Cada vez que perdonas, el amor despierta más profundamente en ti y aumenta tu capacidad de extenderlo. Esta es la naturaleza del viaje. Siéntete en paz con él y no podrá evitar llevarte a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!